No lo considero una gente perversa, al gobernador de Guanajuato le dije de que les iba a ayudar Que cambiaran al fiscal de Guanajuato, que ya llevaba creo que 12 o 13 años El gobernador gobierna pero no manda, para decirlo claro, lamentable y es una buena persona Pero ya no podemos callar, porque no podemos ser tapadera de nadie Máxime cuando está de por medio la vida de las personas ¿Volvería a pedir la remoción de ese fiscal? Yo creo que sí, sí es necesario Si un servidor público no da resultados, pues hay que cambiarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video